Dice que la distancia se va a la vida, pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré sentí tardío, de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me dices la verdad que yo soñé Aguéntase de mí los sufrimientos, de la primera noche que te amé Hoy mi playa se dice de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no la freguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sentas tan solo de apagar Piensa que yo por te estaré esperando hasta que tú decidas regresar No sé, no sé, no sé Supiste esclarecer mis pensamientos, me dices la verdad que yo soñé Aguéntase de mí los sufrimientos, de la primera noche que te amé Hoy mi playa se dice de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no la freguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas tan solo de apagar Piensa que yo por te estaré esperando hasta que tú decidas regresar A regresar A regresar